Oviezucu, oviezucu de la tierra Oviezucu, oviezucu, oviezucu de la tierra Oviezucu, oviezucu de la tierra Oviezucu, oviezucu de la tierra 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 Oviezucu Oviezucu de la tierra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, guan, guan, amiguito! ¡Oh, guan, guan, amiguito! ¡Oh, guan, 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 amiguito! ¡Oh, guan, 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 amiguito! ¡Oh, guan, 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 gu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!